¿Qué onda mis virtualeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este vídeo voy a resolver el ejercicio número 17 de la guía del IPN 2020 del área de álgebra para que te quedes conmigo y lo resolvamos juntos. Pero antes de iniciar con este ejercicio te invito a que visites el otro canal que tenemos, Virtual Universitario, enfocado para las áreas de matemáticas y física que se ve en los primeros semestres de la universidad. Si te gusta el canal suscríbete y también si nuestros vídeos del IPN te están sirviendo apóyanos con una pequeña donación y serás acreedor o acreedora a ciertos beneficios exclusivos. Y no se te olvide también seguirnos en las redes sociales. Ahora sí vamos a arrancar con este ejercicio. Este ejercicio dice así, restar el polinomio 5x al cuadrado y al cubo menos 9y cuadrada z cúbica más z cuarta de el binomio 4x al cuadrado y cúbica más 14y cuadrada z cúbica. Para este ejercicio virtualeros lo que tenemos que tener presente y mucho cuidado es en el orden. De hecho considero que esa fue como la intención de este ejercicio, porque no estamos acostumbrados a que nos escriban así una resta de polinomios, ¿no? ¿No? Restar esto de esto. ¿Qué les parece si vamos a hacer o a ver este ejercicio como con sinónimos? Restar me refiero como a quitar, ¿no? Entonces vamos a quitar esto, esta cantidad de esta de acá. Es decir, si yo quito 8 pesos, quito 8 pesos, estoy poniendo un ejemplo, quito 8 pesos de 10, entonces, ¿cómo debe de ser la resta? ¿Sí? Pues tengo que poner 10, que es esta cantidad, y le resto la que le estoy quitando, ¿no? Entonces, así vamos a pensar este ejercicio. Y lo vamos a poner en dos estructuras, porque he visto que los alumnos se los enseñan ya sea de una u otra manera. Y voy a empezar poniéndolo únicamente en un renglón, ¿va? Entonces, a esta cantidad, le voy a restar esto de aquí. Ahora, habitualeros, recordemos que en la resta de polinomios es muy importante el manejo de paréntesis. En la primera cantidad o en la primera expresión no es tan importante, pero en la segunda, la que estoy restando, en esa sí. Es muy importante poner el paréntesis por este signo de aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar los paréntesis. El signo que tiene este paréntesis es positivo. Entonces, cuando afuera de un paréntesis yo tengo un signo positivo y voy a eliminar el paréntesis, entonces cada uno de los términos adentro del paréntesis queda igual. Recuerden, solamente cuando afuera hay signo positivo. Y me queda esto. Ahora, viéndolo de otra manera. Cuando afuera de un paréntesis y lo voy a eliminar, pero afuera de este yo tengo signo negativo, entonces cada uno de los términos que están adentro del paréntesis van a cambiar de signo. Esto pasa únicamente cuando afuera del paréntesis hay signo negativo, ¿sale? Entonces, 5x al cuadrado y cúbica es positivo. Por lo tanto, aquí voy a escribir menos 5x al cuadrado y al cubo. Este término de aquí es negativo, lo escribo positivo. Y por último, z a la cuarta es un término positivo, cambia a negativo. Y listo, ya eliminé los paréntesis. Ahora bien, lo que podemos hacer es multiplicar, es decir, hacerlo de otra manera, es multiplicar el signo por cada signo de cada uno de los términos. Es decir, menos por este término, menos por más es menos, ¿no? Y luego, menos por menos da más y escribimos el término, menos por más es menos y escribimos el término. Hay varias formas de hacerlo. Bien, ahí está. Ya eliminé los paréntesis. Ahora lo que sigue es reducir términos semejantes. Recuerden que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables, las mismas letras. No importa el orden de las letras, pero cada letra debe de estar al mismo exponente. Eso es importante. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo x al cuadrado y al cubo. ¿Habrá otro término que tenga esto? Pues sí, este de aquí, x al cuadrado y al cubo. Listo. Entonces, estos dos términos son semejantes y los reducimos. Más 4, menos 5, eso es menos 1. O simplemente menos, se comprende. Aquí hubo un menos 1 y escribo las variables. x al cuadrado y al cubo. Ahí les va la regla porque luego, a algunos estudiantes todavía se les complica esto de los signos. ¿Sí? Recuerden, la ley de signos, de más por más, más, bla, bla, bla. Cuando multiplicamos los signos, es... Eso se aplica únicamente en multiplicación y división. ¿Sale? En suma y resta, es decir, cuando estamos reduciendo términos semejantes, allí no se aplica la ley de signos. Allí lo que se aplica es la siguiente regla. Si las cantidades tienen el mismo signo, ya sea que tengan signos positivos o signos negativos, se van a sumar. ¿Sale? Y el resultado se le va a poner el signo que tengan esos términos. Ahora, en cambio, si las cantidades tienen signos diferentes, ¿qué va a pasar? Si tienen signos diferentes, se van a restar. Y vamos a dejarle al resultado el signo del número mayor. ¿Va? Por ejemplo, aquí. Aquí este 4 es positivo, este 5 es negativo. Tienen signos diferentes, entonces se restan. 5 menos 4 es 1. Ahí está un 1. Y le dejamos el signo del número mayor. Como 5 es mayor que 4 y 5 es negativo, entonces ponemos el signo negativo. Y ya ponemos las variables. ¿De acuerdo? Seguimos y ahora vamos a ver si hay otros términos semejantes. Y en efecto, este de aquí con este de acá, pues tienen y al cuadrado z al cubo. Además, sus coeficientes, o más bien son términos que tienen el mismo signo, entonces los sumamos. ¿Cuánto es? 14 más 9, eso es 23. Y ya ponemos las variables. Y al cuadrado, z al cubo. Y por último tenemos menos z a la cuarta. ¿Cómo es el único término así? Pues quiere decir que lo bajamos. Y listo. Esto que tenemos aquí es la respuesta para este ejercicio. Ahora, esta misma operación la vamos a hacer, pero utilizando otra estructura. Entonces, realmente en el fondo, virtualeros, es lo mismo. O sea, es lo mismito. Sin embargo, he visto que algunos profesores la explican de una manera y otros, pues de otra. Entonces, a esta cantidad le vamos a quitar esta. Por lo tanto, esta cantidad la vamos a poner, digamos, arriba. A esta le resto, porque es la operación que estamos haciendo, el que está, este polinomio. Y lo vamos a poner en la parte de abajo. Pero vamos a colocar cada término en la columna correspondiente, con términos semejantes. Es decir, en esta columna van los términos semejantes respecto a x al cuadrado y al cubo. ¿Qué es este término? Entonces, aquí lo pongo. Luego, en esta columna que tengo, ya el cuadrado z cúbica, que es este de acá. Y por último este, pero como no aparece, lo escribo acá. Entonces, en la resta, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a reescribir esto, pero lo vamos a convertir, digamos, a una suma. En lugar de que aquí sea menos, va a ser más. Entonces, el primer renglón lo vuelvo a escribir. Voy a cambiar de color para que se note. Pongo más. Y luego, acá abajo, voy a aplicar la siguiente multiplicación de cada término con el signo negativo. Fíjense bien. Menos, por ese término, me queda menos 5x al cuadrado y al cubo. ¿Sale? Y así lo hago con los demás. Menos, por este término, menos por menos da más, y me queda más 9y al cuadrado z al cubo. Luego, menos, por más es menos, me queda menos z a la cuarta. Y listo. Esto de aquí lo transformé, pero ya en una suma. ¿Y qué vamos a hacer? Reducir por columnas los términos semejantes. Pues cada columna contiene únicamente términos semejantes. Recuerden las reglitas que mencioné anteriormente, ¿va? Entonces, 4 menos 5 es menos 1, o simplemente menos x al cuadrado y al cubo. Siguiente columna, 14 más 9, eso es 23. Ponemos las variables y al cuadrado z cúbica. Aquí únicamente tengo este término, lo bajamos. Y listo. Eso que tenemos ahí es la respuesta para este ejercicio, que si recuerdan, es lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Con esto, habitualeros, pues hemos finalizado este ejercicio. Espero que te haya gustado la explicación. Comparte este video con tus amigos. Cualquier duda o pregunta, escríbenos en los comentarios. Y también, quiero pedirte que si nuestros videos te están sirviendo en tu preparación, apóyanos con una pequeña donación y serás acreedor a ciertos beneficios. Ahora si ya me voy, recuerden que este es su canal virtual. Yo soy Zaret y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!